Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El próximo lunes 22 de diciembre se estará presentando en la ciudad de las Cataratas, precisamente en la Plaza San Martín, el programa provincial Guríces Felices. Sí, el día lunes el show de Guríces Felices que se llama Papá Noel en la Plaza San Martín y Paseo de la Identidad a partir de las 16 horas. Lo que nosotros estamos poniendo son los transportes de los distintos lugares, como venimos haciendo siempre que hay un medio evento para niños. Va a haber un transporte desde Santa Rosa, desde la Escuela de Santa Rosa, pasando por Primero de Mayo, pasando por Las Leñas, pasando por la comunidad, también Mororé, de manera tal que todos tengan la posibilidad de estar. Otro transporte va a salir de Santa Rosa, pasando por Belén, Villa Alta, la Plaza de los Niños, en ese lugar se pueden concentrar y hacia la plaza. Y otro transporte desde Barrio Hermoso, pasando por Zona de Granja, por Las Orquídeas y también por la ruta frente a la comunidad Iriapú, para que todos los niños también de esa comunidad puedan estar presentes. Luego, tipo 20, 30, están regresando a sus hogares. Pueden venir los niños con sus familias. Bueno, y aquí van a tener un hermoso show. Más información en nuestro noticiero de lunes a viernes de 21 a 22. Adiós.